No queríamos estar afuera de la agenda de Movemos al Mundo, así que una vez más el Consejo Deliberante va a estar como abriendo el Movemos al Mundo con su sesión extraordinaria el jueves a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, el viernes van a estar estas actividades que cuentan las chicas y el sábado van a estar las actividades deportivas. Invitamos a todos, los sobres se van a abrir mañana a la mañana, hay hasta este momento 32 nominadas por instituciones así que estamos muy contentos por la convocatoria que tuvo y un dato más, la sesión extraordinaria va a cerrar con un homenaje a aquellas mujeres que hicieron su aporte a los 40 años de democracia en aquel retorno que tuvimos en el 83, así que los esperamos a todos en una sesión extraordinaria más, en la tercera edición de esto de recuperar las historias que están por ahí perdidas de esas mujeres que hacen mucho trabajo en lo público para que nuestra ciudad tenga el rol de la mujer activa en ella. En la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde, vuelvo a repetir, el jueves 9. ¡Gracias por ver el video!